Música Sardarati ce ma ka nidai tanah Mammy gai teli gozo pitkana Anan bopta kai tu ka var nitaanah Ye tu sandre ma 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 chand ma ma Kitne va je tuji mah ma Mir o jivar fanka yi tanah ¡Sobay tuji! ¡Urlum zayna! 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 ¡Sobay tuji! ¡Sobay tuji! ¡Urlum zayna! ¡Sobay tuji! ¡Urlum! ¡Urlum zayna! ¡Sobay tuji! ¡Urlum zayna! ¡Sobay tuji! ¡Urlum zayna! ¡Sobay tuji! ¡Urlum zayna! ¡Urlum zayna! ¡Urlum zayna! ¡Urlum zayna! ¡Urlum zayna!